Las obras tienen que ser en defensa de la vida humana, en la gestión del riesgo de desastres, en la responsabilidad ambiental, pero por sobre todo en la responsabilidad social. Y la responsabilidad social implica reconocer la igualdad entre el varón y la mujer, la igualdad entre cada uno de los trabajadores, tengamos o no tengamos todas las facultades físicas y humanas. A su llegada a Cusco, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca de Villanueva, junto al presidente regional ingeniero Edwin Licona Licona, visitó el proyecto Río Guatanay, quedando gratamente sorprendida, ya que la mayoría de población laboral son mujeres, además de incluir a personal con discapacidad en la ejecución de diferentes actividades de esta obra, que se ha convertido en un proyecto piloto de las obras inclusivas. El 70% de mujeres es increíble realmente que nosotros no solamente hayamos logrado la aspiración de la meta del trato igualitario, sino sobre todo que haya sobrepasado. También sobrepasa la ley del 5% que obliga a tener personas con discapacidad en una obra, en un trabajo, totalmente. En la actualidad se cuenta con más de 80 personas que padecen de discapacidad, tanto física como auditiva. Ese factor no ha sido impedimento para realizar labores de carpintería, soldadura, reforestación, enmayado de gaviones, entre otros que ha demostrado que el rendimiento es óptimo si hay equidad. Agradezco al gobernador y al ingeniero Germán por el trabajo que ellos realizan sin discriminación. Siempre hacen que nosotros nos desarrollamos y bueno, esto es importante, esto es bueno, muchísimas gracias. Y ese trabajo, proyecto IMA, bastante nos ayuda a las mujeres, más que todo para que hagamos estudiar a nuestros hijos. Y acá yo veo que los 5 años que yo trabajo, hay mamás que realmente se sacan acá en ese trabajo, en ese trabajo, proyecto IMA, levantando piedras y los sacamos adelante también a nuestros hijos. Por nuestras necesidades, por pagar el tema de los alimentos para nuestros hijos, ahora que usted está con esta experiencia y también pueda compartir esto al presidente de la república, en todo el Perú es un ejemplo esto de vida, de trabajo, hay muchas personas con discapacidad. Señora ministra, es bonito esta expresión, todas las personas sordas estamos acá demostrándole nuestro cariño, nuestro trabajo, tanto varones como mujeres, estamos progresando poco a poco. Sabemos que acá el gobierno regional, tanto con la dirección ejecutiva, ha hecho posible este trabajo con nosotros y con nuestros compañeros. El proyecto Río Guatanay es una obra emblemática del gobierno regional Cusco, que ejecuta a través del proyecto especial Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, trabajos que se desarrollan con la finalidad de garantizar la seguridad a los pobladores asentados en la cuenca del Guatanay, comprendidos dentro del proyecto de Santiago, Huanchac, San Sebastián, San Jerónimo y Sailla, en la provincia de Cusco y los distritos de Europeza y Lucre, comprensión de la provincia de Quispicanchi. Le quiero hacer un pequeño pedido, usted va a estar en Lima con nuestra premier, los ministros, el presidente de la república, le vamos a entregar a usted nuestro pedido para que en 2018 sigamos teniendo trabajo para seguir avanzando en este proyecto en defensa de la vida humana, en la gestión del riesgo de desastres, en la responsabilidad ambiental. Agradecer al gobernador por haberme dado la oportunidad de conocer cada faceta de este trabajo, que con mucho interés he mirado, con mucha alegría también. Como yo me he comprometido de lograr los fondos necesarios, los recursos necesarios para una segunda etapa, pero yo me alegro de que exista una autoridad que trabaje en un proyecto tan grande como este, pero que realmente practique la inclusión social, que significa incluir a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las personas adultas, y todos esos componentes los he visto en esta obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!